Celia Cruz sigue haciendo historia, incluso a 20 años de su muerte. A partir del año próximo circularán monedas de 25 centavos de dólar con la imagen de la guarachera de Cuba. Estas piezas serán acuñadas en tributo a su legado imborrable. Mira, para Celia es algo muy importante, una mujer cubana, afrodescendiente, que no nació en este país y que va a tener una moneda con su cara en este país, que vivió más tiempo que en Cuba, pues es muy importante. Para la diáspora cubana, obviamente, también para los latinoamericanos. La herencia de este artista está presente en la icónica calle 8 de Miami. Allí los cubanos que residen en la pequeña Habana reconocen el impacto de la música de la reina de la salsa. Sí, la música ahora se extraña porque ya no... Ya ahora la música no es lo que era antes. Ya ahora es un fuiki, 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 ya no hay música. Además del aporte cultural de Celia, su huella en los corazones del mundo hace que los cubanos reconozcan como merecido este homenaje de la Casa de la Moneda de Estados Unidos. Me parece que es un honor para todos los cubanos. Celia representa la cultura cubana dentro y fuera de la isla. Bueno, eso sería una gran cosa, por lo menos un homenaje a ella que se lo merecía porque ella sí fue una buena persona, una buena cantante. Celia Cruz será la primera mujer afro-latina cuya imagen estará acuñada en las monedas de 25 centavos de Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami.